Ahora pues, damos inicio por acá con esto que se llama para todos ustedes Puras composiciones de su compa, Goyito, el toro fuente Vámonos muchachos con el toro encartado, ¡sale! Ese que trae muchas ganas de darme pa' abajo, que me dé la cara Yo como quiera le entiendo y como quiera le entro y no traigo más nada Yo solito le hago frente, atendo a la gente que manda el contrario Se me está haciendo costumbre matar dos o tres de los que manda a diario Este día no lo recibo, porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes, porque tanta gente se muere sin culpa Bien dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso, que vale alto precio y la vaca está lona Pero soy toro encartado y se van a tragar lo que me salga ahora ¡Fierro! Se caen las torres gemelas, se murió mi abuela, que eran importantes Que no te llene de plomos, si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento deberás que siento darte un gran regalo ¿Qué color quieres la caja? ¿Te gusta plateado o del color dorado? No se te olvide en el viaje llevar el mensaje a tus expistoleros Que no les sepa la duda, que yo con las viudas como me divierto Ya y con esta me despido, me llega un pitido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Ya están directos conmigo, Cuba y Puerto Rico los tengo en la bolsa Ándale pues se llamó el toro encartado para ustedes con mucho gusto Continuamos